qué tal nuevamente colegas de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el padre de kevin magnus en me refiero a al ex piloto de fórmula 1 al ex corredor de fórmula 1 jamán usen bueno como ustedes saben ya magnus en que como yo ya les dije es el padre de kevin magnus en ex piloto de fórmula 1 dice que es una oportunidad que renault es una mejor oportunidad que maclaren según el mismo ex piloto danés para su hijo kevin y espera que kevin en un par de años sea campeón del mundo con el equipo renault y es por eso que el padre de kevin magnus en el ex corredor jan piensa que la nueva aventura de su hijo con el equipo renault sport f1 team tiene un más potencial en comparación cuando su hijo corría para maclaren como piloto titular en su debut en el año 2014 recordemos eso sí que iba a ser sustituto de yo me acuerdo que en el gran premio de australia el año pasado magnus en iba a correr como sustituto de fernando alonso pero pero nunca lo pudo hacer y y espera que tanto él como su equipo sean campeones en un par de años así que bueno yo ya le dije yo ya dije espero que magnus en que di magnus en tenga mucho éxito con su nuevo equipo reno y le deseo éxito tanto a él como reno así que bueno espero que tengan espero que esos anhelos se cumplan para la por lo menos para la primera temporada o sea para la primera carrera de esta temporada que comenzará el 20 de marzo en australia en él en el circuito de albert park en melbourne bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao chau 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 chau